Crecer con Cariño, una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Enseña por Panamá y UNICEF, para fomentar el cuidado cariñoso y sensible en la primera infancia. ¿Sabías que el desarrollo físico de las niñas y niños en sus primeros años de vida está relacionado con el desarrollo cerebral, las habilidades socioemocionales y del lenguaje? A través de sus cuerpos, las niñas y niños descubren el mundo que los rodea y en cada movimiento van adquiriendo más conocimientos, fuerza corporal y habilidades. Juega con tu bebé menor de un año y motívalo a usar todos sus sentidos para mover su cuerpo. Cuando esté despierto, puedes ponerlo boca abajo sobre su estómago, así irá fortaleciendo su cuello, brazos y piernas. Pon objetos a su alcance para que pueda tomarlos y explorarlos. Crea experiencias de juego mientras está en tus brazos. Con tu hijo o hija de 1 a 3 años, juega a recorrer la casa dando pequeños saltos. Y cuando sea mayor, jueguen a la pelota, salten, corran o construyan castillos de arena. Con cariño, jugamos, aprendemos y crecemos juntos.